buenas tardes rezo de las segundas vísperas oración de la iglesia esta oración puede hacerse después de las seis de la tarde correspondientes al domingo 30 de mayo de 2021 en este día la iglesia celebra la solemnidad de la santísima trinidad tomaremos el himno como en las primeras vísperas de la solemnidad de la santísima trinidad página 649 antífonas y salmodia lectura y responsorio breves antífona del cántico evangélico preces y oración de la solemnidad de la santísima trinidad página 664 dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno cantad y alabad al señor él nos ha dicho su nombre padre y señor para el hombre vida esperanza y amor cantad y alabad al señor divino don para el hombre santo espíritu es su nombre vida esperanza y amor cantad y alabad al señor él es fiel y nos llama él nos espera y nos ama vida esperanza y amor amén salmodia antífona o verdadera excelsa y eterna trinidad padre hijo y espíritu santo salmo 109 el mesías rey y sacerdote oráculo del señor a mi señor siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies de sesión extenderá el señor el poder de tu cetro someten la batalla a tus enemigos eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora el señor lo ha jurado y no se arrepiente tú eres sacerdote eterno según el rito de melquisedec el señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes en su camino beberá del torrente por eso levantará la cabeza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o verdadera excelsa y eterna trinidad padre hijo y espíritu santo antífona líbranos sálvanos danos vida eterna o trinidad santísima salmo 113a israel librado de egipto las maravillas del éxodo cuando israel salió de egipto los hijos de jacob de un pueblo balbuciente judá fue su santuario israel fue su dominio el mar al verlos huyó el jordán se echó atrás los montes saltaron como carneros las colinas como corderos que te pasa mar que huyes y a ti jordán que te echas atrás y a vosotros montes que saltáis como carneros colinas que saltáis como corderos en presencia del señor se estremece la tierra en presencia del dios de jacob que transforma las peñas en estanques el pedernal en manantiales de agua gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén líbranos sálvanos danos vida eterna o trinidad santísima antífona santo 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 es el señor dios todopoderoso el que era el que es el que será cántico de apocalipsis las bodas del cordero el cántico siguiente se dice con todos los aleluya intercalados cuando el oficio es cantado cuando el oficio se dice sin canto es suficiente decir el aleluya sólo al principio y al final de cada estrofa aleluya la salvación y la gloria y el poder son de nuestro dios porque sus juicios son verdaderos y justos aleluya 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 alabada al señor sus siervos todos los que le teméis pequeños y grandes aleluya aleluya porque reina el señor nuestro dios dueño de todo alegrémonos y gocemos y démosle gracias aleluya aleluya llegó la boda del cordero su esposa se ha embellecido aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén santo 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 es el señor dios todopoderoso el que era el que es el que será lectura de la carta a los efesios esforzaos por mantener la unidad del espíritu con el vínculo de la paz un solo cuerpo y un solo espíritu como una sola es la meta de la esperanza en la vocación a la que habéis sido convocados un señor una fe un bautismo un dios padre de todo que lo trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo responsorio breve bendigamos al padre al hijo y al espíritu santo ensalcemos lo con himnos por los siglos honor y gloria al único dios ensalcemos lo con himnos por los siglos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo bendigamos al padre al hijo y al espíritu santo ensalcemos lo con himnos por los siglos cántico evangélico antífona a ti dios padre no engendrado a ti hijo único del padre a ti espíritu santo paráclito santa e indivisa trinidad te confesamos con todo el corazón y con los labios te alabamos y te bendecimos para ti la gloria por los siglos cántico de la santísima virgen maría alegría del alma en el señor proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a ti dios padre no engendrado a ti hijo único del padre a ti espíritu santo paráclito santa e indivisa trinidad te confesamos con todo el corazón y con los labios te alabamos y te bendecimos para ti la gloria por los siglos preces glorifiquemos a dios padre que por el espíritu santo vivificó el cuerpo de su hijo para que su carne resucitada fuera fuente de vida para los hombres y aclamemos al dios uno y trino diciendo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo padre todo poderoso y eterno envía tu espíritu consolador en nombre de tu hijo sobre la iglesia para que la conserven la unidad de la caridad y de la verdad perfectas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo manda señor trabajadores a tu mies para que hagan discípulos de entre todos los pueblos y bautizándolos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo los confirmen en la fe verdadera gloria al padre y al hijo y al espíritu santo ayuda señor a los perseguidos por causa de tu hijo que el espíritu santo hable por ellos como jesucristo nos prometió gloria al padre y al hijo y al espíritu santo que todos los hombres señor te confiesen como único dios en tres personas y que vivan en la fe en la esperanza y en el amor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo hacemos ahora nuestras intenciones vamos a ver si nos vemos en el próximo vídeo Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Padre de todos los vivientes, tú que vives y reinas con el Hijo y el Espíritu Santo, recibe a nuestros hermanos difuntos en tu reino. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Digamos ahora al Padre, movidos por el Espíritu Santo que ora en nosotros, la plegaria que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Dios Padre, que has enviado al mundo la palabra de verdad, y el Espíritu de santificación para revelar a los hombres tu misterio admirable, concédenos que al profesar la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad, y adoremos la unidad de tu Majestad Omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.